Primero fue por salir de la rutina Luego encontré maravillas en las copas Se me hizo vicio mi visita en la cantina Hasta quedarme como una copa rota Perdí el concepto que de mí ni a la gente Y fui labrando mi pena y la derrota No sé si fue por efecto de las copas Que vi a una hembra peligrosamente hermosa Su pelo negro rebasaba la cintura Sus ojos bellos, dos gotas de miel pura Tersa su piel, humedadamente blanca Era un embrujo en aquella noche oscura A todo mundo nos gustaba aquella dama Que la busqué, le insistí hasta lograrla Confieso hoy que esta vez pequé de necio Y muchas noches terminamos en la cama ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Preciosa de bonita! Su inolvidable sonrisa fue mi pena No es cultural de su cuerpo mi derrota Y fue veneno y dulce néctar de su boca Que me incitaban al pecado y a las copas Quizá le soñe a presunción lo que ahora digo Pero fue triste realidad lo que he vivido Desmoroné con la traición lo construido Y así también cabe mi tumba en el olvido A todo mundo nos gustaba aquella dama Que me halagó con su detalle al preferirme Nunca creí que esta aventura fuera a herirme Que acabaría con mi razón al despedirse